Digo, ¿tú estás loco? Yo lo que soy hijo de Dios, manito. Igual que tú y todo el mundo, lo que pasa es que ustedes se vuelven locos e ignoran la palabra de Dios. Y yo no soy cristiano ni nada, pero... Oh, mi Dios. En Ante yo ranía barato y mangando tos. Tengo una chukinuna y forra con lo de tos. Respeto y bendiciones pa' todo el que te viva. Ya yo dejé la delincuencia y me adueñé de la tendencia. Ya no quiero un Suzuki o una Mercedes que te diagencia. Quiero burlarme y adueñarme de la frecuencia. No me jodas mucho que ya se me acotó la paciencia. Tengo una gloca entre peines y la licencia. Si te empantas, te doy bala y te mando pa' la emergencia. Soy el más bruto y me sale la inteligencia. Soy un gantel de verdad, no como tú, que haré apariencia alnesia. Tráimela, hey, yo tráimela, gelato. Sí, yo me la fumo toda como si fuera un tecato. Me gusta el sicariato y singa pila cada rato. Quiero control una red como la que tenía el pato. Contato con Pilar, el churel y los capos que me mandan pila de cuartos y los gatos con los muchachos. El rey pelo, el chukin mío, free luisin y free papacho. Y pa' los que yo no conozco como el jerarca de Nacho. Oh, mi Dios. En antes yo ranía barato y mangando to'. Tengo una chukin una y forra con los de to'. Y ahora me estoy burlando con lo que usted me dio. Mi Dios. Oh, mi Dios. En antes yo ranía barato y mangando to'. Los panamíos rulin' y yo prendiendo un blunt. Repito y bendiciones pa' cualquier ser vida. Ya no son los tiempos de antes, ahora tenemos más diamantes. Hacemos corros con los hantel y los narcotraficantes. A mí no me hagan bulto, tampoco me hagan mediante. Yo no soy Mayweather, pero te noqueo sin los guantes. Bastante cotorra, tengo pa' detonarlos. Dicen que son malos y no corren ninguno, hay que empujarlos. Ya no estoy en sentimiento, me dan ganas de mocharlos. Pero to' sonrario y no quiero encharcarme. Es que no es nada, matalo, el bobo es paga'lo. No es nada, matalo, el bobo es paga'lo. Venga tu mierda. Oh, mi Dios. En antes yo ranía barato y mangando to'. Tengo una chukinuna y forra con los de to'. Y ahora me estoy burlando con lo que usted me dio. Mi Dios. Oh, mi Dios. En antes yo ranía barato y mangando to'. Los panamíos rulin' y yo prendiendo un blunt. Puntalo, compadre. Yo lo ingresidio por todo, hasta cuando estoy en uno. En una camilla pa' que esté claro. En antes yo ranía barato y mangando to'. Digo tú que has cogido pil de trote y a veces se te va la fe de Dios. Nunca que no pierda la fe pa' que esté claro, pa' que no te la beba. Digo Draco, Big Chris, pa' que esté claro. El cabrón en la volanta con todo el dinero récord. No quiero bulto y si vienen con bulto, venga con ese bulto yo en el cuarto. El número uno, RD, ¿qué es lo que?